Bien, ¿cómo está el personal del Hospital San Benjamín con este protocolo de alerta? Todavía, afortunadamente, son protocolos de alerta. Vemos que están armando domos en el patio del hospital por cualquier eventualidad. ¿Cómo están con esto? Y si aquí llegan respiradores o los respiradores van a llegar a algo así como 60, únicamente a la capital provincial. Mirá, Jorge, esa es la información que maneja el hospital. El hospital, conforme al protocolo, brinda su información, digamos, a través de sus autoridades. Así que yo no podría, digamos, darte detalles sobre estas cuestiones. Sí es cierto que Salud está intensificando sus protocolos y desarrollando un mecanismo de despliegue, como llaman, para poder estar preparado, ¿no es cierto?, frente a esta etapa que, como decía hace unos segundos, en la etapa por ahí más crítica de la progresión de este virus, ¿no es cierto?, y en donde hay que tomar mayores previsiones. Claro. Bueno, y también hay que destacar un hecho desgraciado, vándalos ingresaron a la lindera y robaron algunas pertenencias del pueblo que estaban allí en la lindera y que servían para cuando la gente en ese lugar va a hacer sus ejercicios físicos, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable que tengamos gente, vecinos de la ciudad de Colón, que ante semejante situación que estamos viviendo, hayan aprovechado para ingresar a la lindera donde se hacen actividades deportivas y no solo hayan sustraído elementos, hay que hablar de robos, por supuesto, sino que además se hicieron destrozos, la verdad que es muy penoso ver un lugar así en donde trabajamos todos los días y en donde ponemos mucho empeño porque los recursos no son lo que quisiéramos, siempre son escasos y la verdad que es doloroso, digamos, ver esa situación cuando, máximo, cuando uno está tan alerta, ¿no?, en todos estos días y con tanta presión y haciendo muchas cosas realmente, digamos, forzando todos los esfuerzos, ¿no?, y encontrarse con eso realmente es penoso. Claro, esta gente ha sacado provecho precisamente es que las fuerzas de seguridad, de inspección y demás están abocadas a la tarea de prevención de la salud, en este caso, para ingresar en este lugar. ¿Hay alguna novedad? ¿Ustedes tienen alguna novedad sobre este hecho? No, no tenemos novedades, se ha hecho la denuncia pertinente, la verdad que hasta el momento no hemos tenido novedades respecto de las cosas sustraídas o de la identidad de las personas, está trabajando policía, confiamos en ese trabajo, esperemos tener resultados.